¡También! ¡Conozca la única pizza rasta del país! ¡Esta señorita es la consentida de todos, Archie! ¡Esto y más hoy en Informe 11! ¡Hola, qué tal amigos! ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, feliz lunes, gracias por elegirnos, gracias de corazón por acompañarnos. Nosotras muy agradecidas con ustedes y además muy felices porque aquí a Informe 11 ya llegó la Navidad. ¡Espíritu de Colacho, apodérate de este set! ¡Aquí ven aquí! Vean qué lindo que nos quedó, bueno nos quedó como si nosotros le hubiéramos puesto, ¿verdad? Pero no, realmente queremos que observen los detalles tan lindos porque esta es la tendencia de Universal que se llama Sinfonía. Entonces tiene mucho elemento como por ejemplo los cascanueces, vean ahí que en el árbol hay notas musicales, hay también unas trompetitas, hay tambores y por supuesto que los calores tradicionales que no pueden faltar, ¿verdad? El rojo encendido y además el verde, el verde ciprés podríamos decir. Así es, vamos a ver parte del proceso, yo voy a tener que llevar a estas chicas a mi casa porque nos ayuden, ¿verdad? Pero esta es parte del proceso de lo que se vivió aquí en el foro de Informe 11. Gracias a Universal por chinearnos y por dejarnos este foro tan lindo. Yo no sé ustedes, yo creo que es al fin y al cabo un tema de gustos, pero yo siempre abogo por los colores tradicionales. Y esta tendencia de Sinfonía a mí me encanta, me encanta. Vean el arbolito, ya más adelante van a poder incluso ver los almohadones que tenemos, el centro de mesa, las guirnaldas, todo, todo, todo con la misma temática que hace que se sienta muy cálido. Vean qué lindo, vean qué belleza, ahí son las guirnaldas. Me encanta porque todo tiene una unión, entonces de hecho vean que las cintas, como el estilo así como cuadros, digo como muy escocas, ¿verdad? Se mezclan junto con los almohadones que también tienen estos detalles. Entonces por eso es que se logra esa armonía tan hermosa. Realmente estamos en una sinfonía apenas para orquestar buenas historias. Así que bueno, bienvenidos, llegó la Navidad al set de Informe 11 y los queremos estrenar con ustedes y por supuesto con nuestras buenísimas historias para ya empezar a sentir el espíritu navideño. Gracias a Universal por chinearnos y dejarnos este set hermosísimo. Nos sentimos como en casa. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué lindo! Así quedó. Así quedó. Por eso nos vestimos hoy como un poquitito más elegantes. Vean Ginés, vean la guapura. Yo desde que llegué, desde que llegué a la piropié, vean ustedes qué bella. Yo vine apenas así como colocarme en la par del arbolito, ¿verdad? Sí, no, es que vean, vean, vean todo su, su, no di encuentro la palabra, gracias a su medallita, su. Ah, sí, 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 todo, ¿verdad? Sí, gracias, mira, sus botoncitos. Finísima, finísima. Finísima de París. El mega diamante aquí. Bueno, todo pensado para llegar hasta sus hogares con las más bellas e interesantes historias. Y de hecho, vamos a empezar con una historia muy curiosa. Resulta que tuvimos la oportunidad de conocer a Kenneth. Él es el administrador de la Basílica. Y como administrador, pues por supuesto que tiene muchísimas responsabilidades. Desde que uno llega a la Basílica y uno ve las bellezas, ¿verdad? Que se encuentran ahí, el orden, todo es perfecto. Pero además descubrimos otra faceta que tiene Kenneth. Bueno, yo creo que hay que reconocerle que Kenneth es muy, muy buen observador. Diríamos que tiene como vista fotográfica, ¿verdad? Para poder observar esos ambientes que hacen un lugar muchísimo más hermoso, que se vea lindo, que se vea con esa plenitud para poder transmitir un lugar hermoso. Lo ha hecho desde la Basílica y él dijo, mira, ¿por qué yo no mejor también me encargo de comprar equipo tecnológico que me permita poder compartir las bellezas que yo encuentro en la Basílica? Lo que me topo en Cartago también y en el resto del país, pero desde las alturas. Ay, sí, y dicen que fue lo mejor que pudo haber hecho porque la fusión de verdad de ambas pasiones logran como resultado esto que usted va a ver aquí en esta historia. Para que la Basílica de Los Ángeles luzca así, hay un protagonista. Su nombre es Kenneth, quien hace muy bien su labor. Del mantenimiento de la Basílica, de demostrarle a todos los costarricenses la belleza de esta parte de la Basílica de Los Ángeles, de la negrita, ¿verdad? En general, hacemos todo lo que es la parte administrativa y finanzas de la Basílica. La historia, como yo llegué, fue a través del Consejo Económico. No entré directamente a la Basílica, sino que entré a través del Consejo Económico, que es colaborar en la parte profesional a la Basílica. Posteriormente, cinco meses después, ingreso como administrador por la salida del antiguo administrador. Soy el administrador de la Basílica de Los Ángeles y hoy les voy a enseñar uno de mis pasatiempos y es mostrarle al mundo lo maravilloso de Cartago y de nuestro país. Bueno, y súper contento porque ahora les mostré una de mis facetas, pero este es mi otro mundo. Bueno, esta parte de mi vida, esta historia de mi vida, inició hace aproximadamente unos dos años, simplemente con la creación de contenido. La idea de mi vida es visitar todo el país. Ya hemos hecho tours este año a Isla Tortuga, Río Celeste, Volcán Turrialba. Kenneth busca compartir los mejores paisajes desde las alturas. Bueno, y como les dije, vamos a conocer la parte de Cartago, pero desde las nubes. Aquí podemos ver este maravilloso paisaje de la zona céntrica de Cartago. También podemos ver Paraíso, Cachí y Orozi. Y en la parte norte, que ya se nos está nublando un poco, la zona del volcán Irasú. Sí, los fines de semana, pues gracias a Dios los tengo libres, ¿verdad? Yo trabajo en la Basílica de lunes a viernes. Y los fines de semana, pues yo me di la tarea de andar conociendo este maravilloso país. Cualquier hora es buena para las espectaculares vistas. Para mí, Cartago tiene los mejores atardeceres. Que nadie me lo discuta, Cartago tiene los mejores atardeceres y yo los he grabado. Hace dos años que tomé la decisión, me compré equipo también, que es importante, ¿verdad? Para andar grabando. Me compré el dron, me compré un buen celular para grabar, estabilizadores, micrófonos. Para tener un excelente contenido y que la gente vea a través de las cámaras lo que pueden ellos vivir conmigo. Aunque comparte su trabajo en redes sociales, las cosas no quedan ahí. Yo me hice la pregunta, ¿por qué yo ando viajando solo? Yo quiero que la gente conozca lo que yo estoy conociendo. Este año inicié con el proyecto, con un emprendimiento de hacer los tours. De que la gente me acompañe a lo que yo estaba grabando. Nació este año, en enero, el primer tour fue a San Gerardo de Dota y fue con 12 personas. En todo este año he tenido la bendición de que los grupos son de 30 a 35 personas y me han acompañado a diferentes lugares de este país tan maravilloso. Si visita la Basílica puede encontrar a Kenneth cuidando a la negrita o alistando todo para compartir espectaculares vistas. Wow, Kenneth, definitivamente que yo creo que no solamente se trata de tener la tecnología, ¿verdad? Porque sí, cualquiera se puede comprar un dron, cualquiera se puede comprar un buen celular, pero además se trata de tener una vista bien afinada para saber desde dónde, en qué momento, qué día puede captar escenas así de espectaculares. Esa, además de esa erupción, si no me equivoco, era del volcán Turrialba, me parece, creo que... Ay, ay. Aquí, si estos ojitos no me engañan, me imagino, ¿verdad? Me imagino que tuvo que haber sido esa realmente espectacular. Parece incluso como que uno está ahí viéndola de frente. Así que, bueno, en buena hora sabemos que eso implica también trabajar un poquito más, porque una vez que termina su jornada laboral como administrador en la Basílica es cuando usted también se toma el tiempo para desplazarse, para llevar su equipo, y eso no es foca cosa. A lo mejor lo que vemos en redes sociales son unos cuantos minutos de lo mejor que usted logró captar, pero detrás hay muchísimo trabajo. Así que, bueno, felicidades, que he dicho que además nos comparte cada una de esas escenas para poder disfrutarlas también nosotros. Le contaba yo a Ginés que yo a Kenneth lo conozco desde hace, bueno, no sé desde hace cuántos años, pero desde que tenemos 15 años. Pues imagínense ustedes, hace más de 15 años, ¿verdad? Un toquecito más. Y, a ver, yo conozco a un Kenneth muy pulseador, ¿verdad? Pero yo no le conocía esta otra faceta tan aventurera, ¿verdad? Un hombre bastante emprendedor que, como nos decía él, bueno, compró el equipo tecnológico, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Porque obviamente nos basta con comprar el equipo, hay que aprender a utilizarlo. Y después dijo, bueno, ¿cómo es eso de que yo ando fotografiando o documentando estos espectáculos naturales solo? Y entonces ahí fue donde se creó este otro proyecto, en donde invita a la gente a que le acompañe. Entonces, lo felicitamos muchísimo, Kenneth. Ojalá que siga adelante, ojalá que nos invite a un ride de esos muy pronto. Qué bonito, ¿verdad? Sería una experiencia muy, muy, muy linda. Desearle muchos éxitos. Sabemos que es una persona, como dije al inicio, muy pulseador, muy luchón, muy espiritual. Y qué bueno también que está involucrando a otras personas a tener ese contacto directo con la naturaleza. A veces esos contactos son los que nos permiten tener armonía y paz en el corazón. Que hoy en día yo diría que son justos y necesarios. Totalmente. Si por alguna razón ustedes de pronto me suelen sentir como las orejas rojas. Una cosa aquí. Este aquí me están hablando muchas cosas buenas, de verdad, de esa parte espiritual. Ahí estábamos chismeando. Exactamente. Entonces, bueno, Kenneth, muchos éxitos. Y bueno, apuntarse también a vivir esas experiencias, a ver esos escenarios. Pero también acompañando a Kenneth para poder tener un buen guía a la hora de capturar cada uno de estas escenas. Y vamos a seguir descubriendo lugares maravillosos, paisajes, paraísos que tenemos en nuestro país. Solamente que en esta ocasión hay que subirse en un bote. Exactamente, sí. Es un paraíso oculto, pero se puede descubrir si usted se monta en un bote para descubrir las bellezas del río Puerto Viejo. Del río Puerto Viejo. Del río, miras cómo lo practiqué. Del río Puerto Viejo. Pero es un paraíso oculto. Así que, ¿les parece si vamos a descubrirlo nosotros también? Perfecto. Con el aventurero. No, 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 no. Parte de este recorrido hasta el río Puerto Viejo es pasar debajo de este enorme puente que son aproximadamente unos 20 metros de altura. El mismo es el que comunica la región de Sarapiquí entre Puerto Viejo con horquetas de Sarapiquí. Sí, antes de que existiera este puente había un ferry. Que era donde la gente llegaba y cruzaban para un lado y para el otro. Teníamos en Puerto Viejo de Sarapiquí hace muchos años. Más o menos tiene más de 70 años. En ese lugar era donde estaba el antiguo muelle. Y como ustedes ven, es navegable el lugar. Es por eso que era aprovechado en esos momentos. Hoy día está el puente. Entre los árboles característicos que están a la orilla del río Sarapiquí está el sotacaballo. Es el lugar predilecto de muchas iguanas. Y ahorita tenemos la posibilidad de ver unos machos realmente hermosos. Las iguanas se alimentan de las hojas de los sotacaballos. Es un reptil de sangre muy fría que comúnmente lo vamos a encontrar en estos árboles. A la orilla del río Sarapiquí hay algunos cocodrilos, sobre todo río abajo. Pero aunque ustedes no lo crean, muchas personas se bañan aquí. Y hasta el momento no se ha dicho que hayan atacado a algún ser humano en este lugar. He visto en los últimos años alguna campaña de que los cocodrilos son peligrosos. Y en realidad eso no es cierto. Creo que uno de los problemas que ha sucedido es que en algunas partes de nuestro país, por hacer un show de cocodrilo, por alimentarlos, estos animales empiezan a tener una dependencia. Después de subir el río Sarapiquí nos encontramos con una bifurcación. Y es que a mano derecha se encuentra el río Sarapiquí. Y a la izquierda el río Puerto Viejo. Ambos se van a unir en este lugar. Incluso se puede apreciar desde el aire una coloración diferente de ambos ríos. El río Sarapiquí nace en medio del Poas y del Barba, ¿verdad? Y el río Puerto Viejo viene de la parte alta de Cacho Negro, toda esta parte que tiene que ver con el Braulio Carrillo. Pero sin duda, algo que hay que valorar del río Puerto Viejo es que nos permite tener un contacto extremo con la naturaleza. Porque aquí está la estación biológica, la selva, y es por eso que se preservan gran cantidad de animales. Y de ahí, que haya la posibilidad de apreciarlos. También podemos ver un montón de especies, como son saínos, pavones. Hemos visto en algún determinado momento venados a la orilla del río. En realidad es muy rico. Y puedes ver diferentes especies desde la lancha. Te invito a la gente a venir los fines de semana, decimos nosotros, porque hay un poco más de espacio y de tiempo, a disfrutar con nosotros de este majestuoso lugar como es el río Sarapiquí y el río Puerto Viejo. Y contamos con diferentes tamaños de embarcaciones, en el cual tenemos embarcaciones pequeñas para seis, ocho personas, embarcaciones grandes que reúnen todos los requisitos para la operación del río. Tuvimos la oportunidad de navegar río arriba y conocer un lugar diferente. El río Puerto Viejo. Nos vemos en una siguiente aventura. Un lugar hermoso. Yo creo que el aventurero lo describió muy bien. Es un paraíso oculto, ¿verdad? Porque no se ve si no nos montamos en ese bote y no nos adentramos un poquitito en el río. La flora y la fauna que se observa desde ahí es única, es inigualable. De hecho, nos decía Heiner que es un viaje realmente relajante, muy, muy relajante. Ahora, yo no sé cuán relajante podría ser para mí ver un cocodrilo, ¿verdad? Ahí sí es cierto que tal vez no tan relajante. Pero ve que interesante el dato que nos compartía este baquiano, ¿verdad? De la zona, de que se ha dicho que los cocodrilos son muy peligrosos, pero eso es porque muchas personas tienden a alimentarlos. Entonces, ellos generan una dependencia. Ahí hasta el momento no ha sucedido ningún accidente, ¿verdad? Y eso que la gente se baña por ahí, ¿verdad? Dios quiera que no suceda ningún otro. Pero, insisto, qué bonito poder conocer destinos únicos de nuestro país para que cuando ustedes quieran pasear, cuando anden buscando alguna opción distinta, tengan esto como ahí en la lista, como en el checklist de cosas de hacer. Ve, yo que soy de la zona, mi papá vivió muchísimo tiempo en Puerto Viejo, mi hermano vive en Sarapiquí, y yo no sabía que existía el río Puerto Viejo. El río Sarapiquí para arriba y para abajo, pero el río Puerto Viejo no sabía que existía. Y yo creo que también hay que darle vuelta a lo que decía este caballero, porque es cierto, a lo mejor esa cercanía que se ha tenido en otras partes del país para hacer el show de cocodrilos, como él bien lo llama, ha roto esa distancia que se para, ¿verdad? De pronto, de los animales, de decir, oh, ahí anda el ser humano, huyamos de aquí, ni nos acerquemos. Y yo creo que de alguna forma eso también envía información a una población para decir, sin problema, o nos van a dar de comer o nos lo comemos, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que vale la pena analizar. Son muchos años en el río Sarapiquí, donde no se ha presentado un accidente, en buena hora, bendito Dios. Pero bueno, como por lo menos como para echar para nuestro saco lo que nos sirve. Igual, recordar que cada vez que tenemos contacto con la naturaleza, mantener la distancia, incluso en algunos lugares donde hay hasta pisotes o cariblancos, este, congos, que llegan y se acercan justamente para eso. Si hay personas que lo hacen, no seamos parte también de eso. Hay que mantener la distancia para que ellos sigan también buscando su propio alimento. Después tenemos a monitos con el colesterol arriba o con diabetes y todo, como ha pasado Manuel Antonio. Ajá, y eso es cierto. Está comprobado que los monitos del sector de Manuel Antonio tienen diabetes, ¿verdad? Exacto. Porque la gente ve como gran gracia darles comidita o ellos llegan y ellos abren los paquetitos de los hoteles del azúcar, ¿verdad? Así que generemos también conciencia por ese lado, generemos conciencia. Pero ahora nos vamos a ir hasta Puerto Viejo de Talamanca porque ahí no solamente se come rice and beans o rondón. No, ahora hay un nuevo platillo que la gente está, pero buscándolo para degustar. Levanta aquí la mano, ¿quién le gusta la pizza? ¡A mí! ¡Qué rico! Pero esta hay que probarla porque es pizza caribeña o también está la pizza rasta. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos se le antoja? Es que hay que ver cuáles son los ingredientes de una y de otro. Pues justamente de eso se trata nuestra siguiente historia porque detrás de una innovación culinaria está mucho sabor caribeño que se fusiona con un platillo tradicionalmente italiano. ¿A qué saben? Vamos a verlo. Soy Víctor Arrieta y me encuentro en una de las zonas turísticas más lindas de este país, el Caribe Sur, y estoy aquí para presentarles dos de mis creaciones, la pizza rasta y la pizza caribeña. Antes de la pandemia, Víctor Arrieta tenía dos pizzerías en Cartago, pero con la llegada del COVID tuvo que cerrar ambas y buscar un nuevo rumbo. Me dediqué a venirme aquí con el food truck y aquí estoy incursionando y con un nuevo emprendimiento. Decidió mudarse a Puerto Viejo de Limón, donde ofrece algo único, la pizza rasta y la pizza caribeña. En ningún otro lugar se pueden probar estas combinaciones que capturan el espíritu y los sabores de la región. Estando aquí en el Caribe, me dediqué a conocer un poquito más la cultura. Me llamó la atención poder hacer unas pruebas con los colores rasta en la masa. En realidad son tintes naturales. Sé que el verde es a base de albahaca y así mismo el rojo y el amarillo. Aprovechando de que los vegetales nos dan esos colores, amarillo, rojo, verde, entonces hicimos esta pizza rasta. La pizza rasta es completamente vegetariana, inspirada en la filosofía rastafari y basada en la investigación que Víctor realizó sobre la cultura de la zona. El rasta le encantan los vegetales, no mucho a la carne, entonces especial. Ha llamado la atención y una de las cosas que llama más la atención son los colores. Hoy sus pizzas son todo un éxito. En un buen día Víctor vende hasta 100 pizzas y la rasta es sin duda la favorita de la comunidad. La pizza rasta, muy buena. Muy buena el sabor, se sienten los vegetales. La pizza rasta está bastante interesante por el color de la pasta. Esta lleva zucchini, berenjena, chile dulce en tres colores, verde, amarillo y rojo. Lleva hongos, aceitunas. La caribeña lleva chile dulce, cebolla, cebolla morada, lleva pollo caribeño en salsa de coco y hongos. Está bueno el pollo, la salsa, muy buena. Lo que comenzó como una necesidad tras la crisis se ha convertido en un símbolo de la esencia de Puerto Viejo. Con cada pizza rasta, Víctor no solo celebra los sabores caribeños, sino que honra la cultura y el espíritu de una comunidad que siempre los recibe con los brazos abiertos. Ahí, Víctor, mire, solamente así, por lo que logramos ver, entendemos por qué la gente está, pero así, totalmente ilusionada con irse a comer un buen trozo de una pizza rasta o con una pizza caribeña. Y radia por los colores también toda la filosofía que tiene la cultura rasta, pero al mismo tiempo también porque los ingredientes han sido seleccionados para que vayan también a fin y acorde con la vivencia de esta cultura. No, y muy natural también pienso en eso, ¿verdad? La albahaca para lograr ese verdecito y así se utilizan los elementos de la naturaleza para lograr los diferentes colores. El achiote para el rojo. Para el rojo, exacto. Entonces sería el rojo, el verde y el amarillo, si no me equivoco, ¿verdad? Que son los colores de la cultura rasta. Pero hay mucha innovación detrás de estas dos pizzas y más que innovación, de verdad, le dan ganas a uno de probarla. Porque, a ver, de repente, no sé, si se hace una, no sé, una pizza de mondón o como que uno diría, ay, santo Dios, bueno, habría que intentar, a ver. No, no, pero esta pizza es que de verdad, yo le decía, ay, pero qué ganas de probarla. Vamos a tener que irnos hasta Puerto de la Manca. Hay que ir a probarla. Ahí buscan a Víctor para que les ofrezca la pizza rasta y la pizza caribeña, que la rasta es la que es vegetariana, ¿verdad? Ah, sí, no me equivoco, sino que la voz de la conciencia nos corrija, así es así, ¿verdad? Ok, ajá. Entonces, bueno, muy rica se ve, muy rica. Y también hablábamos, Jenes y yo, que qué curioso, ¿verdad? Porque Víctor es de Cartago, pero una vez que se mudó, dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Empezó como a investigar, analizar la cultura y creó estas ricuras, estas delicias. Así que si usted anda por la zona, ojalá que no se vaya sin probar la pizza rasta y la pizza caribeña. Pero es momento de conocer a una señorita. Llegó la oportunidad de conocerla. Esta señorita está llena de vida y radia muchísima, ¿qué podríamos decir? Es que está llena de vitalidad, de energía. Sí, de energía también. Mucha ternura. La conocimos en Sarchi. Sí, exactamente, pero esa señorita tiene nada más y nada menos que 100 años de edad. Y no se me confunda, no me le vaya a decir señora, porque ella no lo permite. No. Esta dama dice, a mí, por favor, me dicen señorita. Pero bueno, fuimos a conocerla también, porque además, mire, se mudó especialmente para que nosotros fuéramos a visitarla y todo. Se puso ahí su traje de luces, se peinó, porque tiene mucho para compartir con nosotros. ¿Qué números llevan? Llevo el 5-3. Yo llevo el 75. Ah, segundito. ¿Cuál numerito tiene usted? Me dieron el loco. ¿Cuál es ese? El loco dicen que es el 35. Y yo creo que ese es el que va a salir. ¿Por qué? Ya, y porque aquí tenemos a la señorita Elida Murillo, que me va a traer mucha suerte. Conocimos a la señorita Elida Besarchi, la mujer centenaria de ese bello pueblo que todos admiran. ¿Cuántos años tiene usted? Cuénteme. Bueno, 100 y uno poquillo más. Y cuénteme, ¿cómo se siente usted a esa edad? Pues me siento bien. Sí, muy bien. Se ve bien guapa. Gracias. Esta señorita es tan querida que hace unas semanas atrás fue el rostro de Los Chances en el contexto de la celebración del cantonato de Salchí. ¿Cómo fue eso? Yo no me doy cuenta. Nada más la llevaron allá a tomarse una foto. Sí. Seguro cuando me tomé la foto en cumpleaños. ¿Qué le decían? Que había quedado muy bien. Ajá. Yo no hallaba que hubiera quedado muy bien. Yo digo que sí, que quedó guapísima. Ah, muchas gracias. Ella se hizo casi famosa. Ya es tía, porque a ella le gusta que yo le diga tía. Ajá. Ella siempre me ha dicho, dígame tía. Yo fui la primera que me fui inmediatamente a comprarle chance para tenerla tanto de recuerdo como para tener o no de tener ese pedacito de chance. Esta bella mujer de 100 años nunca se casó ni tuvo hijos. Por eso todo mundo la conoce como la señorita. Algo que me decían que me pareció curioso y bonito es que a ella le gusta que la llamen señorita. Sí. La señorita Elia. Porque ella nunca ha sido casada ni ha tenido hijos ni nada, ¿verdad? Entonces, por respeto hay que decir señorita Elia. ¿Y tuvo novios? Sí. ¡Ay! ¿Cuántos novios? Solo uno. Solo uno. ¿Y qué se acuerda usted de ese novio, de ese noviazgo? Ya, me acuerdo mucho. Él es muy... me regalaba cosas. Ajá. ¿Sí? Ay, de 13 años. ¿Tenían 13 años? De 13 años yo. Ajá. ¿Y él? Y él tenía 13 mayor que mí. Ay, bueno. ¡Qué montón! Sí. Pero ahí no lo combino. Para verlo, para verlo. Enséñamelo. Enséñamelo a ella. Ay, qué guapo. Está guapo, ¿ah? Guapísimo. A sus 100 años, tiene una vitalidad inigualable. Cose y el baile no puede faltar, aunque le tengan que ayudar. ¡Págalo! Bueno, tía. Eso, como usted sabe. Yo le digo a Dios, Dios, si tú me dejas llegar a esa, déjeme llegar así, como ella, ¿verdad? Porque ella, eso es lo bonito, que uno le pide a Dios, porque ella come solita, casi se baña sola. O sea, ya no hay que hacer, Lina, su tratamiento, ya sabe, a qué hora se tiene que tomarlo. Es una señorita muy fuerte. Ella hace sus manualidades. Participa en los adultos mayores de aquí, del pueblo. La señorita más querida de Sarchí tiene 100 años, y es sin duda, la perla preciosa del pueblo. ¿Cómo está ese muchacho? Muy guapo. ¡Ay! Está guapo. Le puse rojo yo. ¿Es casado o es soltero? Le puse rojo. ¿Por qué te pones así, soltero? ¿No tiraba ese soltero? ¿Es soltero usted? Sí, todavía, pero ya casi no. ¡Ay, qué linda, doña Elida! Mire, aquí estábamos admirándola varias cosas. Primero, piropeándola. Permítame decirle que usted se ve hermosa, además con ese traje, que es una alegoría también. A todo el arte es sarchiseño, lindísima, como se peinó para poderla entrevistar. Pero, sobre todo, nos encantó verla con una calidad de vida, en la entereza, cómo se logra expresar. Realmente es como el sueño que yo creo que tenemos todos, de poder tener una vida así de larga. Poder llegar así, qué lindo, poder llegar a los 100 años, pero de esa misma forma, ¿verdad? Siendo autosuficiente, entendiendo muy bien que nadie le quiera a uno como vacilar ni nada. Y, sobre todo, que está rodeada de muchísimas personas que la aman. Totalmente de acuerdo, lo que decía su cuidadora, ¿verdad? Ojalá que Dios le permita a uno llegar a los 100 años, pero en esas condiciones. Y qué bueno que no le falta amor, ¿verdad? Que ahí está su sobrino, su sobrina, que está con su cuidadora, que está rodeada de gente que la cuida, que la protege, que la acompaña. Y radia felicidad, díganme si no, ¿verdad? Yo creo que eso no se puede comprar ni se puede maquillar. Hay personas que pueden tener 70 años, pero uno conversa con ellas y se ven amargadas. Es cierto. Ajá. Y eso envejece. Eso envejece. Y que hay como esto de, ay, ay, como Dios quiere, ¿verdad? Y ya empieza todo, ¿verdad? Y por el contrario, hay personas que incluso hasta tienen ciertos padecimientos o enfermedades crónicas, pero siempre le sonríen a la vida, siempre tratan de ver el mejor punto de la situación que estén viviendo, y eso contagia. Y díganme si no es cierto que también influye en la salud, pero eso está comprobado científicamente, que la forma en cómo nos compartemos ante las vicisitudes de la vida va a impactar también en cómo nos sentimos. Hasta en un dolor de cabeza, de verdad. Hasta cuando nos llega un chichón y la colitis, la colitis. Bueno, eso pasa. Así que, señorita, nos encantaría tener la oportunidad de llegar a los 100 años, pero en esas condiciones. Qué bonito haberla conocido. Pero es momento de hacer una pausa comercial. No se vaya muy lejos, que tenemos más para todos ustedes al regresar. Exacto, porque cuando volvamos queremos compartir con ustedes el sueño que tiene Perico. Sí, 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 así como lo escucha. Vea que ahí él está poniéndole bonito a un lugar que es un charral, porque su sueño es poder ver a muchísimas personas haciendo deporte. Y para eso su aliado es un charral. ¿Qué será? ¿Que nos van a poner a volar pala también? Bien. Bueno, pues entonces nos va a contar cómo hizo ese sueño realidad en cuestión de minutos aquí en Informe 11. Qué bueno que nos acompañan y sobre todo aquí que les podemos transmitir todos los aires navideños y sobre todo los que tienen buena voluntad. Vea, yo voy a arrancar ese segmento mandándole un saludo a un caballero que no sé ni quién es, no lo conozco, pero me pegó una salvada al fin de semana. Era una fila impresionante. Yo creo que ya el alboroto de la Navidad se empieza a sentir para poder llegar a la casa y ni para atrás ni para adelante. Vea, yo llevaba ya como aproximadamente como unos 10 minutos esperando poder pasar. Tenía que ir a recoger a mis hijos y todo. Y en eso yo dije, Diosito, por favor, ayúdeme. Y en eso un caballero así se detuvo, me hizo los cambios de las luces, ¿verdad? Y si no hubiera sido por él, no logro llegar a tiempo. Y de verdad que uno, son pequeños gestos, pero ¿cómo los agradece? No, marcan la diferencia. Uno siente hasta como un vacío, hasta que uno respira profundo. Porque por el contrario, a veces más bien como que aceleran y todo. Pero si todos nos ayudamos y todos nos damos campo, vamos a andar más tranquilos en carretera. Y les decimos esto porque justamente está empezando ya la época más caótica del año en cuanto a presas se refiere. Es una cosa terrible, ¿verdad? Es una cantidad de presas impresionante. Imagínense cuán diferente fuera si todos se diéramos un poquitito al campo. Verdad, yo creo que es una época perfecta también para poder ser un poquito más amables y un lugar perfecto para poder practicar esa amabilidad es en carretera. Poder dar espacio, decir, por favor, avance, le doy paso. Eso son segundos, si acaso, lo que uno regala, pero son valiosos para la otra persona. Sí, imagínense, cinco segundos más cinco segundos menos y hacen la diferencia aquí adentro en el corazón. Y Grupo Purdy nos enseña que si son amables con nosotros, se puede, se puede seguir adelante. Así que recordemos presionar las intermitentes y decir, Gracias, gracias por dejarme pasar. De ahora en adelante, cada vez que alguien me dé campo, le voy a decir, Gracias, gracias por dejarme pasar. Así es, así es. Y que no se nos olvide, ¿verdad? Que hay un lenguaje en carretera, que el de las señales de emergencia atrás, ¿verdad? Las bolsitas de parking. Una vez pone un tirito y es el mensaje de decir, gracias, ¿verdad? No podemos de pronto bajarnos del carro. Y decir, mucho gusto, muchas gracias, ¿verdad? No, pero ese simple detalle también es una forma de devolver amablemente un gesto amable que tuvieron con nosotros. La vez es un espejo. Comercial, ¿verdad? Es que me hace mucha gracia porque siempre que ando con mi mamá en el carro, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Aquí ando con mi mamá en el carro y alguien me da campo y yo le pongo las intermitentes. Me dice, ¿pero para qué le ponen las intermitentes? Si usted, de acaso, se va a parquear aquí. Yo, no, mami, es que así se dan las gracias en carretera. Y me dice, así serán todos los países. Y yo, mira, buena pregunta. Buena pregunta, pero en Costa Rica es así. Entonces, pongámoslo en práctica en carretera. O cuando uno se saluda y hace ojitos. Ay, sí, también. Cambio de luces. Ajá, ajá. Puede significar un aviso y cuidado ahí algo más adelante, ¿verdad? O puede ser también una forma como de saludar. No sé, es bonito, es muy bonito. Bueno, amigos, y ahora nos vamos a ir al sector de Acerrí porque ahí conocimos al famoso Perico. Es que Perico es un publicador y él tuvo la oportunidad de convertir un sueño que tenía en una realidad. Vea, ¿cuál es el sueño de Perico? Él dice, yo me puedo ir feliz de este mundo si veo a un montón de personas haciendo deporte. Entonces, él dijo, bueno, a ver, ese es mi sueño, pero ¿cómo lo hago para pasar a la realidad? Se va encontrando un charral. Y no crean que simplemente dijo, ah, mira, así está muy bonito ese lugar, como que puede ser. No, 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 él fue, empezó a volar ahí machete y lo transformó en una pista para que la gente vaya ahí a quemar llantas y a pasarla muy bien. Bueno, vamos a conocer entonces ese sueño ya materializado en la vida de Perico. La piedra y el polideportivo de Acerrí, los principales testigos. En este charral, el sueño del popular Perico poco a poco se hace realidad. Con mucho esfuerzo, dedicación y esmero, y con el apoyo de muchas personas, transforman el lugar en una pista de BMX para todos los jóvenes del Cantón. Bueno, muchachos, vamos a demostrarle al país de qué está hecho con Sport BMX Acerrí y para qué fue hecho este proyecto. Vámonos. Adrenalina, habilidad y mucha emoción piden estos jóvenes cada fin de semana que abre el parque dentro del polideportivo. Bueno, nosotros fuimos a la Asociación de Desarrollo Integral de Acerrí, pedimos la cooperación y ellos nos dijeron que lo único que había era un charral aquí. Entonces, a mí me decían que yo estaba loco, que cómo iba a hacer algo, que los chicos se iban a matar aquí, todo, no, se han superado demasiado. Bueno, el orgullo mío es ver a Emanuel cuando vino aquí en una balance, todo chiquitito, y ahora está ahí dándole a la pista. Los chicos que tenemos ahí, un equipo que tenemos conformado de más o menos 10 integrantes y se han superado demasiado en este parque. Ellos practican largas horas para ofrecer sus mejores saltos hasta perfeccionarlos. Yo vengo aquí hace más o menos tres años, me motivó ver videos en internet, ver, digamos, gente de otros países dándole. Eso me motivó a empezar, a ver qué podía hacer y hasta el día de hoy, le ha ayudado a todos aquí en la comunidad, a todos los que le damos al deporte. Sí, es un beneficio para todos. Hace seis años, la pista es una realidad donde la edad no importa. Claro, claro, es algo precioso, los motiva mucho a ellos, él es feliz los domingos, levantarse y venirse para acá. El muchacho está haciendo algo espectacular con los jóvenes de ahora, es algo precioso. Bueno, esta pista es bastante importante porque en Acerrí en realidad nunca ha habido esto, siempre lo que se ha visto es fútbol. De hecho, ustedes ven acá atrás, hay una pista, una cancha de fútbol, y esto es algo que aquí nunca se ha visto. Y la verdad es que esto motiva mucho a los jóvenes a que vengan a practicar cosas nuevas. Ah, pero ellos también reciben una chimiadita después de tanto salto. Yo tengo como tres años de estar apoyando este proyecto, soy secretaria del comité, soy le que hago todas las cartas para pedir las ayudas, para ayudar al pueblo, a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Y ahora como masajista, le dije a Eli que tenía amigos, que podíamos venir a ayudar cada vez que los chicos se golpean, entonces estamos en ese proyecto, estamos iniciándolo. La gente joven, porque el asunto de las drogas, el alcoholismo, los celulares y todo esto, aquí es una buena disciplina, un lugar seguro donde compartimos los buenos trucos que hacen los chicos, ¿verdad? Un sueño hecho realidad, que necesita el apoyo de todos, como lo hace Rodrigo Rojas, cada vez que se reúnen en su pizzería. ¡Bravo! ¡Qué lugar más lindo y más completo! Porque imagínense que, bueno, primero, todas las edades son bienvenidas, bicicletas grandes, bicicletas chiquititas, y también que si alguien tiene alguna lesión, de pronto, no sé, se cae, se tuerce un tobillo y todo, ah, no, ahí están los profesionales listos para poderles dar ahí el tratamiento para que no se vaya a hinchar o para que la recuperación sea muchísima más ágil. Yo lo que admiro de Perico es cómo ha luchado, como dicen popularmente, con uñas y dientes, ¿verdad? Por esta pista, ¿verdad? No es una tarea sencilla, no es lo mismo ir a una institución y que le diga, eh, tome, le regalamos, no sé, 30 mil dólares para que se ayude, no, no. Es pulsarla con uñas y dientes y vean ustedes qué lindo el resultado, porque cuando hay pasión y cuando hay amor detrás de un proyecto, hay personas que se quieren unir a ese proyecto, ¿verdad? Cuando lo que los mueve es el impulso por ayudar a los demás, porque hagan deporte, todos estos jóvenes, bueno, niños, jóvenes, porque no se metan en malos pasos, hay muchas personas que siempre van a estar anuentes a ayudar y a colaborar. Y primero Dios, después de esta historia, habrá también muchísimos otros profesionales que van a ir a tocar la puerta ahí y que van a decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar yo? Claro. Ojalá que este proyecto siga creciendo y qué bueno que pasó de un sueño a una realidad que se materializó y que no quedó solamente ahí en la cabecita de Perico, sino que puso manos a la obra y hoy ese charval es una gran pista que brinda alegría y luz para muchísimos jóvenes. Y cómo se va uniendo gente, ¿verdad? Qué lindo. Cuando algo viene de Dios, yo siento que esos son los milagros que ocurren. Empieza a llegar gente que está sintonizada con esa misma visión y empiezan a unir fuerzas para que quede un proyecto así, así de bonito. Así que muchas felicidades, Perico. Siga soñando. Siga soñando. Le quedan muy lindos. Vean, y otro proyecto lindísimo, pero lindísimo, fue el que les presentamos a ustedes el fin de semana en La Matraca. Porque se acuerdan que les habíamos dicho que estábamos preparando un súper recontra especial de telenovelas. Sí, bueno, presentamos un especial de Betty la Fea y de Pedro el Escamoso que fue un show completo. Estuvo buenísimo, nos divertimos, gozamos, además, con esas interpretaciones de los personajes principales. Pero vea, quienes ya lo vimos, queremos volverlo a ver. Y si no, pues aquí hay un extracto bien completo para que usted también lo pueda disfrutar. Eso es el especial de novelas de La Matraca. ¡Cinecita! Se dice de mí. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chúa, que ya me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio de mi nariz, ese puntiagudo a la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Se chérenlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dice. Muchas cosas, más si el mundo no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? ¡Ay! Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y su finera y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si supiro y se queda así, lo miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. No dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Suéltese, por favor. ¿Su nombre? Beatriz Pinzón Solano. Bien. Como sabe, estamos buscando una secretaria para el puesto de presidencia de esta compañía. Y me gustaría saber ¿por qué creen que son las personas ideales para este cargo? Bueno, yo tampoco tengo experiencia como secretaria, pero permítame y le explico. Yo estudié Economía en la Universidad de Estudios Económicos y Finanzas. Y como podrá ver en mi hoja de vida, salí con tesis laureada y tuve el promedio más alto en la universidad. Ahí está en el rector y el decano de la facultad como referencias personales. Ahí aparece toda la información. Sí, sí veo, pero... Pero lo que no veo es su foto. ¿Por qué no le adjudicó foto a su hoja de vida? Muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Anda, yo sé que hay muchos que deprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando con temor. Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré. Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me creí, porque modesto siempre fui. Yo soy así. Todos, 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 todos. ¡Cacama! Claro que se perder, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré. Yo seré un buen. ¡Ay, qué pena! Es que me encanta esa canción. Sí, muchas gracias. Pero me imagino que es un sacrilegio escucharla en mi versión con mi voz. No, 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 le sale, le sale bonita, le sale, le sale muy bonita, sí. ¡Gracias! ¡Guau! Y no me importa a mí, no me importa lo que digan. Podrán decir, podrán hablar y murmurar. Hablando de mí, los hombres siempre estarán. Si soy fea, que critiquen. ¡Gracias! Yo soy así. Pirulino se pegó una borrachera En la casa de inquilinos preguntón Pirulino se pegó una borrachera En la casa de inquilinos preguntón Y en el patio llegó el lombo de una perra Y la rostó el único pantalón En el patio llegó el lombo de una perra Y la rostó el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulino, pirulino, pirulín, pirulón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Música Un tipo muy bizaroso, caliente y muy guapachoso Se enamora la inintante, ese pero el escamoso Se levanta hasta una silla, su melena es muy bacana Se pone bojas tejanas y a gozar de maravilla Sonrisa de oreja, oreja Sonrisa de oreja, oreja Sonrisa de oreja, oreja Sonrisa de oreja, oreja El pedrito el escamoso ¡Ay, hombre! Los pies se arre tan sabroso Las manitos se enteran El paso de la orejita Cuentica con la melena Moviendo la cinturina A tiempo la cabecita Pasito pa' atrás pa'lante Sarabio contante Los pies se arre tan sabroso Las manitos se enteran El paso de la orejita Cuentica con la melena Moviendo la cabecita Y al tiempo la cinturina Pasito pa' atrás pa'lante Sarabio contante ¡Vamos! 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 Ese dio, ese dio, ese dio ¡Ay, qué bonito nos salió, ¿verdad? ¡Lindísimo! Estuvo demasiado bueno, de verdad Este especial de Pedro el Escamoso y de Betty la Fea Felicidades para todos los que participaron Y para la producción que hay detrás de esta calidad de espectáculos No se vayan a perder la matraca esta semana Porque estamos preparando también muchas sorpresas para todos ustedes Ocho en punto de la noche Este sábado por Canal 6 no se lo pueden perder Porque poquito a poco les vamos a ir soltando Así como unas pinceladitas Pero ya ustedes saben la calidad, saben el humor que les espere Sobre todo el buen trabajo en cada uno de los musicales Y de los especiales que le tenemos para cada uno de ustedes Nos vamos a una pausa comercial y ya venimos con mucho más Estamos de vuelta y yo sé que Andrés Que tiene nueve añitos de heredia está esperando esta parte También Olga y Mario que me los tope ahí en moto Ahí en la General Cañas También les encanta poder compartir el cuentazo de Ana Corales Fernández Así que con dedicatoria especial vamos a ver el cuentazo Hola Bienvenidos al cuentazo Y el de hoy está genial Porque se llama el disfraz Y tiene que ver con una oveja que andaba por ahí jeteando Cuando se encontró una piel de tigre ¿Quién sabe qué cazador furtivo había agarrado aquel pobre felino? Y había dejado por ahí la piel botada Y la oveja pensó Y sí Y sí Y se la puso encima Y le quedó perfecta Y la oveja empezó a decir Soy un tigre Ñañao Soy un tigre Ñañao Y estaba en esas cuando apareció un lobo El lobo donde vio al tigre se quedó Querítico, querítico, querítico Porque los tigres obviamente son más fuertes que los lobos Pero cuando aquel tigre dijo Ñañao Ñañao Te voy a comer, lobo El lobo se murió de risa Y ni siquiera les voy a contar el final De lo que pasó con aquella pobre oveja Porque Primero Se olvidó que andaba vestida de tigre Bien pudo haber echado mano Aquel disfraz Y segundo Pegaba cuarenta gritos con su propia voz Sin recordar Que si andamos un disfraz Tenemos que Hacer todo en relación con él ¿Qué cuento más raro? ¿Un lobo que se comió una oveja? ¿O se comió un tigre? Y esos cuentos los esperan Muchísimas personas No solamente los dedicados de hoy Sino los otros también Y mañana tenemos un programa muy especial Para todos ustedes Estamos trabajando desde ya En notas muy muy especiales Así que aquí un adelanto Este martes Quéjese Y el mochilero Nueve de la noche Informe once Los esperamos este martes Para seguir compartiendo Muchísimo con ustedes Esto y más De lo que estamos ahí preparando Así que ya saben Nueve de la noche Pone el once Que Dios los bendiga Y que pasen una muy linda noche Y que tengan una feliz semana Hasta mañana